¿Qué es lo que estamos iniciando en Colombia? Lo que es la reintegración y lo que es el poder que los colombianos se perdonen, vivan bajo el mismo país y logremos tener una reconciliación nacional. Y no hay ningún país en el mundo que mande ese mensaje tan claro como Alemania.